A mediados de noviembre del año pasado, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, anunciaba que debido al registro de un alce en los insumos de materias primas tal como el papel grado alimenticio, el agua, el incremento de energéticos, el acero para las refacciones de maquinarias, la harina de maíz y otros costos de producción, era necesario un incremento de al menos un peso por cada kilogramo de tortilla a partir del pasado 1 de diciembre de 2020. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intervino y pidió a los productores aplazar el aumento y buscar alternativas para evitar que la tortilla se sumara a la avalancha de incrementos que se han dado desde el inicio de este 2021, y así fue, el precio de la tortilla en diciembre no subió, el precio de la tortilla en pasado mes de enero no subió. Sin embargo, a pesar de que el mandatario federal dijo al iniciar el año que no habría ninguna justificación para el aumento del precio de la tortilla, en el mercado internacional de los granos hay otros datos. Los datos publicados por la Chicago Mercantile Exchange el día 13 de enero pasado indica que el precio para entrega de maíz en marzo de 2021, lo que se llaman los futuros del maíz, se catapultaron hasta los 5.24 dólares por bushel, el bushel, la medida equivale, cada bushel equivale a 25.4 kilogramos, eso equivaldría a digamos un bushel y esa es la medida que hay a nivel internacional para ir tasando el precio del maíz. En noviembre 2 del 2020, el precio de entrega para diciembre era de 3.95 por bushel. Si vemos la diferencia, es decir, el maíz que estaba pactado para entregarse en 5 pesos, 5 dólares con 24 centavos. Entonces el incremento es importante. Hay pues un incremento importante del maíz, del precio del maíz a nivel internacional. Y si entendemos o si recordamos que lamentablemente en nuestro país no tenemos independencia, no tenemos insuficiencia, no tenemos suficiencia, tenemos insuficiencia alimentaria en el caso del maíz, aunque parezca esto increíble, no producimos el suficiente país, vamos, no producimos el maíz que consumimos, tenemos que importar maíz. Esta variación en el mercado internacional tiene un efecto directo e importante porque entonces estamos sujetos como país altamente consumidor de maíz a que este incremento termine impactando. ¿A quién primero? Pues a quienes compran el maíz en mayoreo para producir y después a quién? A quienes compran el maíz en medio menudeo para distribuirlos con los productores de tortilla. ¿Y después quién? Pues a los productores de tortilla que además le tienen que sumar los incrementos a la energía eléctrica, al gas LP, a lo que utilicen como energía para producir la tortilla y todo lo más que le tengan que subir. ¿Y quién va a terminar pagando al final de cuentas toda esa cadena de incrementos? Pues los que compramos tortillas. Este es, aunque no nos guste, el escenario. Es el escenario. El precio del maíz tiene implicaciones directas. Además, fíjense nada más, o sea, no solamente es la tortilla. En México se utiliza el maíz, en Estados Unidos también, pero en México, que es el mercado que nos interesa, se utiliza el maíz para la engorda de pollo, por ejemplo. Y eso implica en el costo del huevo. Y eso implica también en la carne de cerdo, porque se utiliza el maíz en el alimento para la engorda de los cerdos. Este implica también el maíz, el alimento para las reses y, por tanto, la carne de res y la leche podrían tener un incremento. Vean ustedes la cadena. Solo con el incremento de un grano del maíz, los efectos que podrían darse en el mediano plazo o en el corto plazo, mejor dicho, porque estamos hablando de marzo. Si el precio de entrega de marzo a nivel internacional ya está pactado en 5 dólares 24 centavos, no hay para atrás. Eso va a costar. Eso va a costar. Las producciones que vienen, eso va a costar. Y entonces, en México, por esa razón, este fin de semana, Homero López García, presidente del Consejo Mexicano de la Tortilla, lamentó que la cadena de incrementos se sigan dando sin control, que no hayan encontrado alternativa alguna con el gobierno. Y, por tanto, dice, el próximo 28 de enero, o sea, martes 26, miércoles 27, el jueves 28 de enero, el Consejo Mexicano de la Tortilla define si incrementa el kilogramo de tortilla y en cuánto. O si se queda igual. El próximo jueves, viernes tal vez, tendremos esa información seguramente. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.